hola pues nada, este vídeo está grabado 4 o 5 horas después que el anterior, que la primera parte lo que ha ocurrido es lo siguiente tocó todo, me ha dejado por cuenta familiar en Steam unos juegos, este es uno de ellos y al él arrancar el Monster Hunter, que es un juego online, a mí me saca, a mí me envía un mensaje que me dice tienes 5 minutos para cerrarlo, entonces como entenderéis, lo he tenido que cerrar así que, continuemos esa sola ha sido eso, sin más lo que pasa es que no sabía cómo explicarlo en ese momento digo, cierro rápido, lo explico ya en la segunda parte y ya estaría nada, otros 20 minutillos cogiendo materiales, ampliamos un poco más de inventarios dejamos todo un poco mejor preparado y ya estaría cogemos otro kit de médico de estos, perfecto eso sigue bugueado por algún motivo lo de las chispas tengo que leer, a ver si esto se puede arreglar de algún modo vale, eso ahí estas muestras de placa de coral, ¿puedo hacer algo con ellas? vale, esto ya sé que tengo que hacer lo que no sé es que tengo que hacer para cargarme el bicho que tiene esto que me ataca no sé si lo puedo matar con el cuchillo o algo así no creo, ¿no? habrá que verlo pero uno de estos igual sí que meto dentro de una cueva de esas si veo que hay una cueva muy profunda meto un bicho de estos que me dé oxígeno ahí dentro y ya está, si no tengo que estar subiendo vale, a ver ¿qué es lo siguiente que tengo que craftear? esto me hace falta para craftear algo lo que no me acuerdo era el qué una bengala ah, la nadadera vale con goma de silicio y el aire lo saco mira esto, tío en slow motion me hace mucha gracia vale tendría para la herramienta de reparación ¿hacemos primero esto o esto? hostia, no lo sé en verdad puedo hacer las dos cosas creo yo tengo gomas de sobra lo que no tengo es bueno, el saco no se comparte vale vamos a hacer esto por un lado y esto por otro vale esto lo vamos a mover creo yo aquí el extintor también lo puedo dejar aquí me da a mí extintor ahí está porque es que no creo que haya incendios dentro del agua por lo tanto tampoco me va a servir tengo que comer tengo que beber y me tomaré un botiquín de estos ahora para recuperar esa poca vida que me falta ahí está ahí está iremos a por comida que también tenemos poquita tengo ahí tres o cuatro peces nada más vidrio, cloro sería con sal que aún no sé cómo se consigue la sal vale ¿dónde están? ahí no sé si es que tardan en aparecer o es que yo no los veo ya traigo primero esto así ya me lo quito del medio y después ya voy cocinando estos peces y aguas también tengo que tener agua tengo aquí un par de ellas me da veinte de agua veinte, cuarenta, sesenta, ochenta pues tienes que ir a por agua y comida no hay otra ¿puedo comer debajo del agua? a tope 141 de comida o sea ¿significa que puedo meter mucha comida y va bajando poco a poco? ¿o significa que si llego a cierto número vomito o algo así? no quiero averiguarlo pero lo voy a tener que averiguarme también es el objeto ese que he tirado antes no, no digo, a lo mejor lo puedo capturar ¿soy yo? ¿o cojo peces mejores por la noche que por la mañana? mira, aquí tenemos masetas de estas eso lo cogeremos ya cuando haga falta ahora mismo no que puto tío me tiene que dar el golpe aunque haya sido poquito ay no no voy a cocinarlo claro tengo que dejarlo sin cocinar para que no se ponga malo por algún motivo el pescado muerto no se pone malo ahí está estoy como un tiburón pero estoy como un tiburón también es referencia a otro juego que quiero traer ya lo veréis así aprovecho y saco todos los juegos que tengo del mar juntos aunque obviamente este me está gustando más aquí hay inventarios ahí y tal entonces me mola vale, con ese tengo bastante comida cuando me haga falta cojo alguno de estos que todos me dan más 12 como veis así que no se los está poniendo malo en ningún momento y este por ejemplo es el que se pone malo porque ya está hecho ahora habría que ponerle sal en principio para que entiendo que dé menos hambre y menos agua pero se mantiene más tiempo o se queda como estos sin ningún tipo de tiempo no lo sé cambiar el contenedor no, vuelvo a abrirlo ahí está vale pues quitamos esto nadadera para ganar flotabilidad rápidamente ah, vale esto es para subir a superficie rápidamente vale, vale, vale quiero yo que voy a coger un poquito más de agua o de agua de comida acaba de saltar en el aire para que no lo coja ah, es el pez el que tengo que escanear a ver ahí está he visto durante un segundo el marcador y digo yo hostia, ¿qué ha sido eso? claro, el pez cu 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 Huevo, no me hacen falta el mismo huevo. Ya, destructor, no me tienes carga de profundidad, por favor. Ya está, ya está, ya me voy, ya. Si hablando todo el mundo se entiende. Ah, que este va subiendo las cosas para arriba. No, 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 no. Me interesa lleno, vale. Digo, ¿por qué de repente está cayendo un metal? Claro, está el pez subiéndolo. Lo que hay en el suelo lo va subiendo él. Hay que subir para verlo Vale, traje la antirradiación Dos de plomo y dos de malla de fibra No sé ni dónde están Yo aún estoy en la parte en la de sobrevivir En la de comer Y poco más Vale, puedo hacer un alambre con dos de cobre Vale, esto lo vamos a meter En la cajita De fuera A ver si no se me ha irradiado el agua Espero que no Vale, no parece Comida Uy Bueno, pues ya estaría Estos los puedo cocinar ahora y comérmelos Y ya estaría Esto lo vamos a desguazar Para hacer titanio Esto de aquí en naranja no sé qué hacer con ello Contiene rastros de metales preciosos usados en la fabricación de ordenadores Ah, pero esto requerirá que coja uno o dos para hacer una Una CPU de esas y poco más Uy, no veo El huevo también fuera Las tuberías casi que la mitad también se pueden ir fuera Vale, tengo la pistola de reparación ¿Puedo reparar algo de por aquí? 20% 40% 25 de 25 las 3 Pero no puedo reparar nada, ¿no? Ah, sí que puedo Y eso también lo puedo reparar ¿Qué más puedo reparar? ¿Qué más puedo reparar? Ya está, ¿no? Está todo reparado Es que me he venido arriba, tío Ahora quiero reparar cosas No puedo reparar nada más A ver, ¿qué he dicho? Lingote de titanio Por ahora eso nada No hay nada que me lo pida Así que no voy a gastar atentamente materiales Kit de cableado con dos de plata Kit de ordenador con dos muestras de placa de coral Uno de oro Que tampoco sé dónde se consigue Y un alambre de cobre Más cosas Nada de aquí me sirve en principio Me faltaría este de aquí Que la plata aún no sé dónde está El vidrio sí, escogiendo Cuarzo Y con eso lo conseguiríamos Y aquí tenemos más Tequillas, no hace falta tequillas por ahora Podría, si veo que me quedo sin sitio Podría hacer una tequilla Para la goma de silicio, por ejemplo Pero por ahora creo que voy bien Ahí está Vale, pues en principio ya está Hemos reparado cosas, a ver esto Continúe a monitorear las transmisiones de emergencia de otros podios de vida Vale, en nueve horas Espero que sean literalmente nueve horas Dejamos el kit médico aquí, importante No sé si dejar aquí las tuberías y esto Aunque me puede hacer falta Si me voy a otro sitio Y tengo que bajar a una cueva o algo Me podría venir muy bien todo esto Del oxígeno Vale, pues para afuera Dejamos aquí El titanio Ah, ya está lleno Perfecto Pues nada Ahí se queda La herramienta de reparación Parece que ya no la voy a utilizar mucho más Por ahora Espero que hayan cosas que reparar, la verdad Y habría que buscar cuarzo para hacer cristal Pero claro, la sal después de donde la encuentro Porque con dos de estos puedo hacer uno de vidrio Voy a hacerlo solamente porque me ocupa menos sitio Es con esto hacemos uno de vidrio Y con los dos de cobra hacemos uno de cobro Venga Esto debería también de quitarlo ya Eso fuera Este fuera Y las aletas fuera Ahora debería hacer focus en... La plata creo yo La malla de fibra Aquí no me dice material Así que no puedo hacer mucha cosa más Bueno, esto se irá saliendo solo Vale Vamos a dar una vueltecilla A ver que me encuentro Esto por qué me dice lo de mantener F todo el rato Normal Normal Coño, qué susto Qué susto me pega de repente Aquí no hay nada Y tampoco Voy, 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 voy Voy Ahora me da objetos Escanearlo Aquí está vacío Aquí está vacío Esto es lo de pacer Sí, habla de cora ¿Y aquí? Está vacío Vale Pues tengo ganitas de hacerme la base Si de verdad se puede construir una base Tengo ganitas de ver a ver cómo se puede construir Oh, bueno Plata ¿Eso qué es? Corta la bit de ortiga con el cuchillo Hostias Yo no lo había visto ¿Qué me ha dado? Material vegetal con base de silicona Vamos para la base A ver si me deja hacer algo con esto Ya que está ahí en la superficie Me lo llevo Vale, ya puedo hacer el tanque más grande Creo que es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, según lo de aquí arriba Con que tengo uno de vidrio más Podría hacerme el tanque grande Me quito el que tengo ahora mismo equipado Que sería el 0D1 este Lo indico con el cuchillo Ese Y tendría ya el grande El de la derecha La cosa es ¿Qué diferencia hay? Este tanque No sé cuánto me da Y este tampoco Pone de alta capacidad Así que en principio Más oxígeno, bien Pero ¿cuánto más? Esa es la pregunta ¿Cuánto más? Vale, voy a mirar primero esto Oh ¿Se puede hacer malla con esto? ¿Esto estaba ya? No, esto lo he descubierto ahora, ¿verdad? Ya tengo dos mallas Equipamiento Vamos a marcar esto A ver el plomo que es A ver, el plomo sé lo que es Me refiero a ver con qué consigo el plomo Mira, he descubierto gravisfera Y deslizador submarino ¿Cómo? ¿Esto para qué es? Se dice gravedad artificial Para atraer objetos ligeros Y criaturas pequeñas Hostia Qué bueno Para no tener que estar por ahí Juntando bichos detrás de ellos Simplemente lo pongo aquí Debajo de mi nave o algo Y, ala Todos los bichos pequeños juntos De fruta madre Tengo que hacer uno de estos Batería y cobre Bueno, entiendo que el cobre Será fácil de conseguir Pero ahora lo marco así Quiero quitar esto Aunque ya lo puedo hacer También te digo Pero ese es donde está Aquí Vale ¿Esto es lo mismo Que me da Lo que tengo detrás? O sea No es una máquina Que produce botiquines Es un botiquín como tal ¿Esto lo averiguo yo? Así Cura 50 de salud Sí Es lo mismo Que lo que me ofrece aquí detrás No me merece la pena Cartearlo Si ya tengo esto Que me genera No me merece la pena Vale Vale, pues eso por un lado Más Vale, esto de aquí arriba Ese es mi siguiente objetivo Voy a intentar hacer este A ver si consigo el cuarzo Y con quitarme este Ya tengo este de aquí también Y nos quitamos también esto de aquí ya Así que bien Eh... A ver ¿Dónde está...? Esto fuera Ya lo tengo No me sirve Vamos a intentar buscar cuarzo Es que ya me falta agua Tío, es horrible ¿Dónde están los contenedores? Sí Ahí Vamos a ver Vamos a ver Uno de estos ¿Dónde está movido? Ah, que los puedo mover encima Vale, cuando los toco se mueven Pensad que se quedaban quietos ahí Y no tengo ninguno de los de agua aquí Hay que hacer una gravisfera de esas, eh Para atraer los bichos Vale, lo primero es lo primero Vamos a ir a por cuarzo El cuarzo lo he visto en cuevas Que son los cristalitos blancos Ahí va Vale Ya tengo, ya tengo Ya tengo el cuarzo Vámonos No, 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 no Vámonos Vámonos Fabricador Vitrio Vale Vale Nos quitamos esto Eso es Y ya tenemos todo para construirlo Fabricador A ver Quiero ver una cosa primero Antes de cagarla Esto me da 30 segundos de oxígeno Vale Mezcla de oxígeno Vale, es lo mismo Aire comprimido y respirable Aire respirable y altamente comprimido Queda como mucho más realista así, ¿no? Cuando tarda en construirlo 135 ¿Cuánto da? 90 segundos Ha triplicado El oxígeno que me daba Perfecto Una cosa menos Podemos quitarla De aquí Vale Ahora tenemos que hacerle focus a esto Y focus a la gravisfera Cobre ¿Cómo consigo cobre? ¿No hay algo que me diga Las cosas? Esto es con cobre y hongos Los hongos son fáciles Los hongos estoy rodeado de estos hongos Así que no hay problema El problema es el cobre Cobre, cobre, cobre Aquí no me dice nada El cobre, ¿verdad? Reciclador Ahorra oxígeno Cuando se bucea A gran profundidad Reciclando el O2 Del CO2 Hostia, esto no lo había visto Lo marco Claro Herramienta guía Despliega proyectores Holográficos Se usa para indicar El camino de vuelta En espacios difíciles de navegar Limitado a 23 proyectores Por camino Entiendo que serán 20 luces Que te indiquen el camino Para que no sea Tampoco algo Super infinito Hacia adelante O algo así Vale Constructor de hábitats Habría que hacer chips Habría que hacer El kit de cableado Vale Esto está cerca de aquí Tengo que escanear También estas cosas Llevo una de dos Y de eso llevo Cero de tres Vale Y esto requiere Titanio Nada más Este vidrio Titanio Y vidrio Vale La escotilla Un poco de ambas La ventana vidrio Y el refuerzo litio Y el panel solar Claro Bomba oxígeno Desde un hábitat Con energía A una red de tuberías Acoplada La escalera Que conecta Dos pisos Vale El acuario Una taquilla De pared Claro Pero aquí no me dice La cantidad Eso es lo que me jode Aquí pone almacenamiento Pequeño Pero claro ¿Cuánto? Aquí almacenamiento De gran tamaño Pero claro ¿Cuánto? Es la pregunta ¿Cuánto? Cártel Y encimera Vale Entradas de voz Está en inglés Me siento ¿No? Vale Fuente de plomo Plata y oro Vale La arenisca Son plomo Plata y oro Perfecto Y la caliza Es titanio Y cobre Pues no me ha dado Hasta ahora Cobre Me ha dado titanio Vale Hay que seguir buscando Piedras de estas Sin más Me falta agua Tenemos que ir a por agua ¿Dónde están los peces de agua? Este No veo ninguno más O han dejado de brillar O no los veo Ahí otro Vale Cuidado por ahora Máquina Aquí Oye Oye Pues me está gustando Tío No sé El rollo así De construir y demás Me encantan siempre los juegos El problema El problema que tengo Por ejemplo Con uno de los juegos Es con el No perdón Los Ark Nada que ver Con el Ark Survival Tengo el problema Tengo el problema Tengo el problema Tengo el problema de que a mí me gustaría jugar un rollo primitive Que es un mod Que no hay nada tecnológico No hay rifles No hay francotiradores No hay nada de eso Como mucho hay ballestas Lanzas Veneno puesto en comida O veneno puesto en una Yo qué sé En un En un palo de madera O algo así No hay nada tecnológico Como tal Y como es un juego Con dinosaurios Me mola ese rollo Que las paradas sean de arcilla Pietra No sé qué No que sean de metal Tecnológico No sé cuánto No me gusta ese rollo Me saca de la ambientación Eso es lo que me pasa a mí Reciclador Kit de cableado Vale Kit de cableado ¿Cómo lo hago? Con dos de plata Vale ¿Tengo plata? No ¿Y la plata es de donde la saco? Lo he dicho antes Y ya no me acuerdo Kitani y cobre son de las calizas De la arenisca Es plomo, plata y oro Vale Hay que romper las areniscas Sin parar Hasta encontrar dos de plata Eh... Aquí no me lo dice Espera Aquí Con esto hago un kit de cableado Vale Y con el kit de cableado ¿Dónde hago el kit de cableado? Que no lo veo No lo estoy viendo No lo estoy viendo El kit de cableado No lo estoy viendo ¿Dónde hago el kit de cableado? Herramienta de reparación Herramienta guía Construcción de hábitat No estoy viendo el kit de reparación O sea, el kit de... El kit ese Para la máscara No lo estoy viendo Supongo que tendría que investigarlo o algo ¿No? ¿No? Recibando Rerecorded Debreo Call Leic Back Este es Lifepod 3 Uploading nuestras coordenadas Estamos plugging Unos cintos en nuestra emergency SeaGlide Así que si estamos tarde Para el rendezvous No paniquen Además, no te vas a casa Sin nosotros Seriamente 3 ¿El PDA qué? Ah, vale Esta Vale, esto es lo bueno ¿Ves? Que exploro Como en el Nomad Sky Y tengo aquí un montón de información Perfecto Debería de desplegar siempre de abajo hacia arriba Ya que los de abajo Siempre va a empujar esto más para abajo Pero debería de hacer así ¿Veis? Mucho mejor Pues aquí tengo para leer un rato Sin más Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Hemos ampliado la bombona de oxígeno Que la verdad ya es un logro En el siguiente vídeo Voy a ver si consigo Ir a por más Malla de fibra A ver si consigo Más hacer la ropa esta de radiación Y a ver si consigo Donde Averiguar por lo menos Dónde está el plomo Aunque antes que el plomo Me quiero hacer también la máscara esta Que Ahorrar oxígeno siempre viene bien La verdad Y aquí ya no me queda nada útil Las aletas ya las tengo El traje de radiación Es lo único así Que ya lo tengo aquí marcado aquí arriba Esto también me parece útil Para atraer objetos ligeros Y criaturas pequeñas O sea ¿Puedo dejar también esto Para que atraiga mis contenedores estos Que tengo aquí Ahí fuera Posiblemente sí Un montón de titanio Que es que lo quiero guardar Porque me va a hacer falta seguro Así que voy a hacer Así lo voy a invertir bien Vale, ya no puedo más Si yo ahora cojo Esto Lo pongo aquí Puse contenedores de almacenamiento Vale Tengo que hacer el contenedor grande Y el contenedor grande No me dejaba hacerlo aquí Es verdad Era en el menú de la PDA Pero claro Lo de la PDA ¿Dónde se consigue? Tengo que hacer algo Ahí está Así no lo pierdo Vale Ah, pues fuera Vale Vale, nos quitamos esto del medio Guardamos todas las aguas Aquí Aunque me van a hacer falta 4, 5, 6, 7, 8 9 y 10 De hambre voy bien De vida también Así que vamos bien No hay problema Glú, glú, glú Bebida 2 No, en verdad Tengo que poner Titanio 2 A ver ¿Dónde está el puntito? Eso es Titanio 2 Pues ni tan mal Gente A ver si consigo Investigar Lo de hacer La caseta esa Lo de construir Espero no tardar mucho La verdad A ver si por aquí hubiese algo Uy No me ha hecho mucho Uy, que hay otro aquí Me intento escapar A ver si no me exploto Pero me explota el cabrón En la cara Vale Tengo aquí un kit médico Nada Ya es simplemente por curiosidad Si tanto bicho malo Hay aquí Algo tiene que haber Aquí no me importaría nada Meter un tubo de estos De oxígeno Y que me bajes Me bajara oxígeno Hasta aquí Claro, que voy cagado ¿Sabes? Hostia, otro bicho de estos No Titanio Estos son huevos de criatura Cuarto Eh, ya si Hora de utilizarlo Vale Puedo escanear al pez Al pez que sale de aquí O al bicho que sale de aquí Lo puedo escanear Esto ya lo tengo Eh, cobre Pece Normal Plomo Vámonos Titanio Ahora no me ha salido Para escanearlo Antes sí Pero ahora no Vale Pues es por el lateral No por encima Voy 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 Mi falta de atención Me he despedido Hace un rato Pero aquí sigo Me tiraría aquí Horas, gente Me tiraría Horas Haciendo esto A ver Esto no me deja Tú me recargas el oxígeno Posible Sí Me recarga el oxígeno Tú Anda Te lo juro que no lo sabía De repente he visto una pompa Y he dicho O es veneno O yo qué sé Me la juego Estoy buscando A ver si encuentro Areniscas Y esas cosas Pues nada Para el siguiente vídeo Gente Que si no se hace muy largo Aquí llevamos 46 minutos Esta es la segunda parte Del vídeo que he dejado antes A 20 minutos Nada más Así que ya tenéis Un poco más de una hora de vídeo ¿Qué puedo hacer? Vale Lo primero Romper estas cosas Que ocupan mucho Y me ahorro Si también En construyendo esto Perfecto Así que nada más Gente Vamos a ir dejándolo por aquí Ya sabéis que Si por mí fuese Voy a Pausar con esto Así no pasa el tiempo Si por mí fuese Jugaría al Arc Pero si lo juego Tiene que ser con ese mod Si hubiese algo Que arregle los FPS Porque me va horrible El mod ese Me va horrible de FPS Creo que incluso Poniéndolo al mínimo Del todo No me consigo Que vaya a 60 FPS Clavados Rollo Siempre pega algún Bajo una 40 A 30 Incluso a 20 Y cosas así Tironcillos Pero suficiente Como para decir No Así que no sé No sé qué voy a hacer Me gustaría jugarlo Sí Me interesa el rollo De con dinosaurios Ir haciendo esto Ir haciendo esto Otro Más que nada Porque no tengo ni puta idea De lo que hace cada dinosaurio Entonces Descubrirlo Es un viaje Que me gustaría hacer La de encontrar un bicho Vamos a domesticarlo A ver cómo se domestica Con esto Con esto Otro Es un viaje Que me gustaría Meterme bastante fuerte Mi problema Bueno Tengo dos problemas Uno No sé si me va a entrar En el SSD Porque ocupa muchísimo Ese juego Entonces tendría que No instalar según qué mapas Para que me ocupe menos Porque tengo un porrón De hecho Lo voy a mirar aquí En el OBS Are survival evolved Y survival of the fittest Eso no sé lo que es Creo que es un pvp O algo de eso ¿No? Survival of the fittest Después lo miro Lo que es Espacio necesario 390 gigabytes Tío ¿Estáis locos? ¿Sabéis hacer videojuegos? ¿Sabéis comprimir texturas? No sé Preguntas 390 gigas O sea Tengo que quitar cosas Vamos De cabeza Entonces lo que haré Tengo un montón de mapas Tendría que tener gente Que sepa del juego Porque mira Tengo el mapa Lo digo de oídas ¿Vale? Porque tampoco quiero enseñar Aquí todo De hecho creo que no puedo Mostrar Steam No puedo capturarlo No sé Tengo el mapa de Fjordur Lost Island Genesis Season Pass Que eso me lo dieron Para que hiciera videos Del juego Pero como iba tan mal Al final no lo hice Valguero Ragnarok Que son gratuitos The Center Crystal Isles También otro gratuito Primitive Plus Que es lo que yo A mí me gustaría jugar ahí En Primitive Plus Pero no sé en qué mapa Porque hay tantos mapas Que no sé Qué diferencia hay Entre un mapa y otro Porque hay varios mapas Distintos Hay materiales en uno Y hay que jugar Tanto en uno como en otro Para juntar todos los materiales Y no sé No tengo ni idea Entonces Tengo que mirar esto Muy profundamente Porque ya te digo Me gustaría jugarlo Pero con una 1050 Ti Con el ordenador Medio quemado que tengo yo Y ocupando tanto Me va a costar un montón Meter más de un mapa a la vez No hay un botón Que sea todo lo que yo tengo Ocultar los de mi biblioteca O ocultar los ignorados No hay ocultar los que no tengo Para solamente ver Los que sí que tengo Pues nada Pues eso Me gustaría también traerlo Me gustaría un juego así En el que pueda perderme Y no depender de PvP Ni pollas Simplemente jugar mi partida En mi PC Como si fuera un Skyrim Y pa'lante Me encantaría algo así Que os gustaría también A vosotros Que os gustaría Que trajera tal Que sabéis de este juego Y sabéis que mapa Tengo que jugar O por lo menos En cual empezar Alguien como yo Que no ha jugado nunca O lo poco que ha jugado Ha sido 10 minutos Ahí en el lobby Dando una vuelta Y diciendo Hostia que guapo el cielo Ay me ha matado este bicho Y ya está Entonces eso Cualquier cosa Siempre leo los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo gente Gracias por haber estado ahí Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video